Y bueno, nada, abro la mesa, porque realmente habrá un camino que podamos decir, llevará un piloto a la Fórmula 1. Santero decía, no es difícil, dijo. A ver, te escuchamos. El que robó un camión de caudales. No, 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 pero a ver, ¿por qué? No, pero es más fácil de lo que parece, creo yo. Sin duda, lo primero que necesitas es el apoyo del gobierno. Sí. El apoyo del gobierno. Sí o sí. Sí o sí, porque es el ente que más contactos tiene, que más empresas puede juntar, que mejor presupuesto puede aportar al plan, ¿no es cierto? Creo que hay que enfocarse en que el piloto haga una buena escuela, una buena escalera, digamos. No hay que apagar la butaca en Fórmula 1. Creo que hoy en día en Argentina tenemos un muy buen nivel de pilotos, el talento está, digamos, se puede conseguir. Ya del karting podés apuntar un piloto que vaya rápido y creo que se va dando, pero hay que tener un poco de espaldas del gobierno. Es un camino muy largo, ¿no? Yo estudio el tema ese porque me interesa muchísimo. El camino, el camino, en condiciones normales de presupuesto, son dos años de Fórmula 4, dos años de una Fórmula 3 europea, dos años de GP3, dos años de Fórmula 2 y bueno, si tuviste la suerte de lograr los buenos resultados, podés llegar. Si vas rápido, si vas rápido, acortás mucho, ¿eh? Hay piloto de Verstappen... No, tenías que ir rápido. No, pero tienes razón lo que dices, sí, va a cortar la mitad. Hacés dos años de Fórmula 4, haces dos de Fórmula 3 y si anduviste bien en la Fórmula 3 te llevan. Hoy la mayoría de los proyectos que están en Fórmula 1, Verstappen era de Fórmula 3, la manera de... Un esfuerzo tremendo. Con un apoyo. Y me parece que el que más condiciones tenía y el que mejor hizo en el camino, que fue Pechito, que lo hizo con todo esfuerzo propio, no tuvo nunca un apoyo, ni el Automóvil Club, ni ninguna política del gobierno que le dé una mano para poder conseguir un lugar en la Fórmula 1 cuando casi lo tenía y había que aportar muy poco. Y a ver, hoy llegar a la Fórmula 1 y aportar no es una sonra porque Senna arrancó alquilando un auto para correrse. Tal y quizás todos tengan que poner un... Claro, para poder demostrar que el tipo valía la pena y a partir de ahí logró todo lo que logró, entonces... Parece que hay momentos, ¿no? Este no sería el momento ideal en la Argentina, pero también hay cosas, ejemplos que pueden servir para darse cuenta también que muchas veces esa inversión después definitivamente termina siendo productiva para el país, termina siendo beneficia a un país. Sí, sí, claro. A mí, yo tengo el ejemplo de Termas de Río Hondo que cuando fui a la primera carrera de turismo de carretera dije, qué locura. Y hasta critiqué al sistema político porque dije, ¿cómo van a hacer esto acá en una ciudad donde hacen falta tantas otras cosas? Y no solamente lo criticó Silva, lo criticó muchísimo del periodismo, el ambiente criticó. Pero la realidad es que lo que creció Termas por el autódromo es incalculable, es increíble. Entonces, el autódromo y toda esa inversión que fue criticada y que habrá sido muy criticada por la gente de Santiago del Estero en hacer eso, le terminó dando un rédito importantísimo. Y movimiento todo el año. Movimiento todo el año. Se conoció Termas por el autódromo y después siguió creciendo y hoy tienen la cancha de golf y eso puede pasar en definitiva en traer la Fórmula 1 a la Argentina. Puedo decir, creo que hoy es crítica, pero deciden si Dios quiere y el sueño y que el país se empiece a caminar y por qué no en tres o cuatro años tener la Fórmula 1 en Argentina. Y cuando tengamos la Fórmula 1 en Argentina, ahí sola el gobierno va a decir, bueno, tenemos el autódromo, necesitamos un piloto. Y ahí viene una parte difícil, que es la elección de ese piloto, porque si lo que no nos podemos permitir es equivocarnos. Ahí se lo ganen, se lo ganen los pilotos. La última gran elección de piloto fue la de Rautemont. A la década del 70, cuando el AK arma su equipo, los periodistas eligen quiénes eran los pilotos y sale elegido Rautemont, que prueba un auto de Fórmula 2 en el autódromo y lo eligen para ir a Europa. No se equivocaron. Pero es muy diferente, porque hoy la elección tiene que ser con un piloto de 12 años, 14. Por supuesto, cambió todo. Es cierto. Yo te digo, elegí uno de 20, es fácil elegir el de 20. Pregunta, pregunta. Arranco contigo, Janine. ¿Priorizamos un piloto de la Fórmula 1 o el gran premio de Fórmula 1? Mira, ante todo te quiero decir una cosa que está volando. Fijate vos, a veces el país sabe ser lo que es. En este caso, el Tati Mercado está en el Mundial de Superbike. Está viniendo, el otro día escuché una nota de él, me toca vivirlo porque me tocó vivirlo de cerca, yo corrí en 500. O sea, en el gran premio en el año 98. Y nada, ni siquiera, o sea, el piloto me quería llevar como piloto de prueba y ni siquiera conseguí el apoyo para eso. Para eso. Para eso. Me quería llevar como piloto de prueba un equipo australiano. Hoy lo escuché hace unos días al Tati Mercado y es verdad, fíjate, viene en la correa del Superbike a San Juan, el Mundial Superbike. Y él no tiene ningún apoyo. Y es muy fuerte eso, es muy fuerte, está corriendo el Mundial de Superbike. Y es un tipo que hace años que está ahí. Y está peleando, tiene una moto que no es tan buena y está entre los 10. Fíjate, a veces, o sea, es una decisión también... Política. Política. En el caso, por ejemplo, me toca vivir lo del motocerismo, Sebastián Porto llegó por Arturo Escalice, que hizo un gran aporte de muchos años. Sí, señor. Es un loco de la moto que lo hizo llegar. Fue subcampeón del mundo. Entonces, yo creo que, o sea, desde una empresa, si quiere y está dispuesto, lo puede hacer más allá del gobierno. Creo que es mucha plata, pero yo creo, o sea, son decisiones que a veces el país no sé si es lo que más quiere, o sea, me parece, o sea, es lo que veo. Pero sí me gustaría que esté un piloto. ¿Piloto o gran premio? Piloto. Piloto. ¿Piloto o gran premio? ¿Piloto? ¿Espataro? Lo mismo. ¿Piloto? ¿Silva? ¿Piloto? Porque vos dijiste recién un ejemplo donde me pareciera ir de la mano una cosa de otra. Lo que pasa es que sí, lo que pasa es que todos decimos pilotos porque somos pilotos y todos soñamos en algún momento, entonces queremos que haya una representante argentina. En definitiva, queremos las dos cosas, pero sí, es contradictorio con lo que dije anteriormente. No, 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 pero está bien. Otra pregunta, tiene que ser un chico del karting, porque tiene que ser un chico muy joven, ¿no? No es tan fácil centrar la mira a ver en quién se puede llegar a subir. Es muy difícil porque hoy si esperás a que se suba un auto de fórmula acá, en Argentina, se sube con 15, 16 años y ya está grande para ir a hacer toda la escuela a Europa. Sí, incluso con todo respeto, digo, no tenemos en Argentina una categoría de monopostos que sea realmente fuerte. Que no tiene ni parecida la velocidad de curva o la potencia que tiene la fuerza. La realidad es que también hoy, a ver, ayúdenme, está Fenestras, está Luis Ramón, Siver, Giorgio Carrara. Carrara. ¿Hay otra más? Y se me está yendo alguna hora de la cabeza. Pechito ya está pasado de edad. Y Pecho me parece que puede ser el conductor o uno de los que acompaña, no sé si está bien. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Que Pecho, con la experiencia que tiene, te diga, esto sí se puede hacer, esto no hay que hacerlo, esto hay que intentar hacerlo, porque él ya vivió todo. Claro. Sí, el mismo él en Twitter, Eduardo, hace un tiempo tuiteó que le gustaría sumarse un proyecto y ayudar. Lo que dice él desde su experiencia. Yo creo que es fundamental, pero es cierto, Santiago arrancó con algo que para mí es la piedra base. Si no hay una política deportiva de un país, es muy difícil particularmente hacerlo. Porque tenés que tener mucho respaldo económico para tirarte a hacer esa empresa. Y por otro lado, tener la plata a veces no te asegura que seas un fenómeno. No. ¿No es cierto? Pero ha llegado cada uno. No, no, sí, lógico, 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 lógico. Me apunta bien a los chicos de producción, ¿tienen opinión respecto de lo de Regalía? Opinión respecto de Facundo, que se había enojado en su momento, ¿se acuerdan? Porque no había sido tenido en cuenta y demás. Facundo era el que quizás faltaba. Sí, bueno, pero Facundo no está en actividad. Claro. A mí lo que me llama la atención es que no haya habido en este último tiempo un plan para llevar a un piloto de Fórmula 1 teniendo en cuenta lo fuerte que es el automovilismo en Argentina, ¿no? 25 años. Vale el dólar. Ah, ¿cómo se? Claro. Aparte el país está en crisis del país. Bueno, a ver, ni siquiera nunca se intentó porque no es que es 25 hace 10 años. Hace 10 años el dólar estaba en el 4 y tampoco interesamos nada. No le interesa el país. ¿No es muy fuerte el automovilismo argentino que te saca la posibilidad de mandar un chico afuera? ¿Todo el mundo termina acá? Sí, pero hubo casos como el de Matías, hubo algunos chicos que vos los veías que tenían mucha aptitud como para irse afuera y por ahí eligieron quedarse acá porque ni bien empezaban a correr ya podían tener patrocinantes y empezar a ganar ir. Claro. Esa es la realidad, ¿no? ¿Entendés? Y bueno, y posiblemente, a ver, cuando vos estás ahí en el que no sabés qué hacer y bueno, a veces pesa más eso porque es muy fuerte el automovilismo nacional. Emi, tengo una consulta. Porque vos estuviste en Europa. Sí. Y supongo que habrá sido como todo pibe en ese momento. Se la gasté toda, mi viejo. No, pero habrá sido con todas las ganas de decir, a ver si llego a la Fórmula 1. Sí. No es todo tan fácil. Allá tampoco es que sea todo color rosa. Hay que pelear, hay que adaptarse. Y si vos estuviste en Japón y digo, es mucho más difícil que acá. Yo tengo la plata y corro. No, no, bueno, a ver, después tenés que no equivocarte. No equivocarte. Vos acá, por ejemplo, cuando elegís un automotorismo carretera, no te tenés que equivocar en el motorista, en el ingeniero. Y allá es lo mismo nada más que vos no conocés nada. Y tenés que arrancar y empezás a golpearte y a tropezar. Y todo te cuesta mucha guita. Y cada año perdido vale por cinco años de acá porque decís, uy, ahora estoy un poco más lejos. Y cuando es así se hace muy cuesta arriba, ¿no? Y tampoco hay mucha gente que tenga el conocimiento como para poder guiarte. Por eso lo que se jubilean de pecho sería importante. O sea, o gente que conozca bien cómo es el manejo y cómo hay que caminar en Europa y manejarse en las categorías previas a la Fórmula 1 como para poder guiar, eso es fundamental. Pregunto por qué siempre hablamos de Fórmula 1 y quizás no proyectar un piloto a Estados Unidos, a la Indy. Algo que me parece es el camino que está haciendo el chico Baltasar Leguizamón. Sí, pero la mayor categoría del mundo es la Fórmula 1. No es la Indy. Pero no estaría mal, ¿no? Que un argentino pueda abrir mercado en Estados Unidos. En Indy es mucho más corto el camino. Y la edad no tiene un factor tan importante, me parece. Y me parece que hasta es quizás más barato y más fácil, por así decirlo. ¿Pero es más fácil vender un proyecto de Indy que de Fórmula 1? Y la Indy no es un campeonato mundial. Claro, por eso. La Indy no es un campeonato mundial, vos sos campeón y sos campeón en Estados Unidos, nada más. Pero es una categoría creo que en cuanto a Autry... Fuertísima. Fuertísima. Pato, lo tuyo en Japón, ¿sufriste? Hay un pibe joven que te está mirando. Y dice, a ver, ¿qué hizo el Pato Silva cuando fue a Japón? Sí, no la pasás bien. De hecho, nos vamos de casa en el desarraigo, eso ya cuesta y nos juega en contra. No había WhatsApp en esa época. No había nada. No había WhatsApp, estaba arrancando en Internet. Los juguetes computadores de conciencia era por la tecla. El ICQ estaba arrancando, pero estaba arrancando en Internet. Y era difícil, pero uno era su sueño y dejó todo. Y si tengo que volver, volvería. Ese año estaba Esteban y Norberto en la Fórmula Nippon. Yo me fui con ese sueño. Yéndome ya me quedé sin presupuesto. Y fue un piloto inglés y puso más plata que yo y me sacó la butaca de la Fórmula Nippon. Así que intenté en una categoría que era el super turismo japonés. Pero bueno, no fui el único. Lo dejamos todo, pero lamentablemente después siempre nos chocamos con lo económico. Bueno, buen tema. Y ojalá que en algún momento pueda haber alguna política deportiva que tienda a proyectar pilotos jóvenes a Europa o a Estados Unidos.